Muy bien, pues vamos a terminar las realidades y opiniones de esta semana, sobre todo porque dice Bruce que ya se quiere ir porque le va a costar el doble de estacionamiento. No, pero digo que soy luchador y ya me hacen un descuento. Pues no tienes que decirlo, o sea, nada más con tu pura facha. Saludo con muchísimo gusto a Pablo Espino García y a Atena Ramírez, que son artistas, no como Bruce Yulis, pero son artistas que en un concepto malentendido se ha manejado tradicionalmente esta música como música de cámara, música fina, le han dado en llamar. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno, ¿quién mejor que ustedes? Pablo, bienvenido a Esta Tu Casa, Atena, bienvenida a Esta Tu Casa. Gracias. Si nos aclaran, ¿por qué el concepto de música fina? Bueno, para empezar, la música barroca no se tocaba en salas de concierto, porque en Europa no existían las salas de concierto en esa época. No se diga aquí, aquí ni siquiera existía esa tradición, ¿no? Entonces realmente toda la música antigua solamente se interpretaba en lugares como la catedral, por ejemplo, de aquí de Puebla, en las catedrales principales, en algunos palacios, y en las haciendas, en las casonas antiguas, estos eran los lugares aquí en México donde se interpretaba. Obviamente en Europa, en los palacios más importantes como Versalles, pero en México esos eran los escenarios. Por eso es raro relacionar esta música. Realmente esta música es nueva en México, es música de hace 500 años, escrita hace 500 años, pero es nueva en México, porque es una rama de investigación reciente de que de Europa está llegando a México hace apenas 40, 50 años, principalmente a la capital. Y bueno, esa es un poco la introducción de esta música. No es música de concierto, no es música formal, es música que se bailaba incluso, obviamente en la catedral no bailaban porque las cosas tenían que ser... Adecuadas a lo litúrgico, obviamente, pero bueno, en las casonas yo estoy seguro que aquí no hay tanto archivo histórico como para comprobarlo, pero estamos seguros que aquí hacían tertulias donde bailaban estas danzas antiguas y cantaban los villancicos antiguos. Oye Pablo, ¿y cómo es que decides, Atena, cómo es que deciden involucrarse en este...? Sí, porque además muy jóvenes, se podría pensar que este tipo de música le gustaría nada más a los viejitos como Leo. Sí, claro, pero a mí no me gusta. Pero eso es porque no conoces. Pero tan jóvenes, ¿y qué les lleva a este amor por esta música? Bueno, ¿qué edad tienes? Yo tengo 30 años. Se ve más chavo, claro. ¿Quién es mi edad? 30 años. ¿Sabes? Nuevamente, espérame, no, déjame hacer una observación. Por eso está Bruce aquí, porque su sentido del humor, su irreverencia... O sea, ¿estás diciendo que no tengo 30 años? ¿O no está dudando? ¿De qué? ¿De comentarista? Dice, oye, ¿de cuántos años naciste, cabrón? Ya, pero pláticanos, nos ibas a platicar, ¿cómo nace este amor por este tipo de música? ¿Al cuántos años de edad dices, por este lado me voy a ir? Pues, en mi caso fue a través del estudio serio en el conservatorio en México. Yo empecé a involucrarme por la rama de la música clásica, que es por donde uno empieza generalmente. Y recién había algunas carreras, o bueno, recién hace unos años que hay carreras de música antigua. No hay hace tantos años. En el Distrito Federal existen, al parecer, nada más tres carreras formales, que son clavecín, el instrumento que yo toco, es el teclado que se tocaba en la época virreinal, además del órgano, el órgano, y la flauta de pico. Esos son los únicos instrumentos que ahorita en México se puede estudiar una carrera de esto. En Europa se puede estudiar todo, se puede estudiar toda la orquesta, o sea, ya existe una infraestructura grande. No, es que casi no nos llevan ventaja. Esa es la verdad, imagínate. Entonces, bueno, aquí por eso digo que es algo fresco y novedoso, porque recién son un par de generaciones que llevan haciendo esto. No han salido casi de la capital, y entonces, bueno, empezamos a salir. Porque justamente también el próximo año se cubren 500 años de la conquista, que son 500 años de cuando empezó todo este patrimonio virreinal, todo este patrimonio que hay en Puebla, por ejemplo, empezó a partir de esos años. Entonces, es música de cuando empezó esta arquitectura, la religión católica aquí, eso es lo que yo considero importante. Y bueno, volviendo al otro, pues yo me enteré en el conservatorio, cuando sabía que existían estas carreras. Entonces, accedí a una carrera de estas, la terminé y continué mis estudios de investigación, y pues ya llevo años relacionándome con diferentes personas y trabajando este tipo de repertorio. Porque yo no me dedico, soy un especialista de esto, realmente yo no me dedico a nada más que tocar música de regla. Tú vives de la música, de hecho tienes un grupo. Sí, sí, es un grupo. Realmente es una asociación de barroquistas, así es como estamos, asociación de barroquistas. Porque no solo es un grupo de música, también hay personas que participan, como Atena, ella es poeta, ella es escritora también. Entonces, Atena participa con un lado poético en algunos recitales más bien, en su rama. Fíjate nada más que, qué combinación más padre. O sea, porque, por eso no has querido hablar, porque tienes el micrófono para ti, todo lo que resta del programa, Atena. Y a lo mejor que quisieras también compartir alguna de esas lectoras poéticas en una variedad enorme, ¿no? Platícanos un poco. Bueno, con Arcadia Ego, que es el proyecto que tiene Pablo, pues yo me sumo como una consecuencia debido a que de pronto empezaron a ver que se podía hacer música en tiempo de Shakespeare y de Cervantes. Y dijeron, bueno, música en tiempo de Shakespeare y Cervantes, pero ¿cómo se justifica eso? Y dije, bueno, pues interpretando textos de los mismos. Y es muy chistoso porque cuando a la gente le dices Cervantes y Shakespeare, inmediatamente dicen, ¡ay! Se hacen para atrás. ¡Qué flojera! ¡Qué difícil! ¡Qué flojera! Cuando realmente todos los dramas, todas las tragedias, todas las historias humanas, todas las tragedias psicológicas, las tiene Shakespeare. Están plasmadas ahí, hombre. Sí, claro. De la rivalidad que tenía Góngora con Quevedo, que es divertidísima, ¿no? Como todo el tiempo se estaba... Luis de Góngora y Argote. Exacto. El tiempo se tiraba en mala vibra, ¿no? Así que si tú estás muy en Arizona... Tú hubieras estado fantástico en esa época, ¿eh? Sí. ¡Por la vida! Sí, se hacían bullying literario, ¿no? Entonces, de pronto... ¡Qué maravilla! Sí, como contar un poco esas historias. Y también, pues, acercar un poco más a la gente de la literatura y que no sientan como Shakespeare y Cervantes. Gente de hace muchos años que escribió cosas que yo ya no quiero leer. Al contrario. Y nos ha funcionado muy bien porque, obviamente, acompañado de toda la música de la época, hacer, este... De pronto, una interpretación o dramatización de los textos ha salido muy bien. Los de Shakespeare los hago en inglés antiguo. Entonces, bueno, pues, ahí es... Siempre es muy divertido. Es una parte compleja, ¿no? Pero aún así, bueno, la gente lo recibe bien porque quizá no entiendan el inglés. Pero puedes entender la sonoridad de por qué lo hicieron así. Y la expresión, ¿no? O sea, sí. Sí, entonces, claro, hay que irle... Digo, tú que eres locutor, lo sabes. Hay que darle la entonación a cada palabra, a cada frase, las pausas pertinentes. Entonces, se ha hecho una combinación muy rica. Y como él dice, somos un grupo grande de barroquistas. Entonces, también tenemos al chico que toca la viola de gamba, quienes tocan la flauta, una soprano maravillosa que también nos acompaña. Así que es un proyecto muy rico, muy divertido y esa es la parte sorpresa, ¿no? Cuando salimos, pues, cuando dicen, no, pues, son unos barroquistas, yo creo que los imagino trajeados, pelados, bañados. Y lo que menos imaginas es que tiene los pelos rojos y que yo estoy tatuada, ¿no? No, pero ya te está viendo, te está viendo la gente. O sea, que ya lo que no se imaginan ya no están viendo, o sea, que no pasa nada. Sí, entonces, esa es la otra sorpresa, que nos ven así, pero tan jóvenes. Bueno, si tienen un grupo de rock. Sí, bueno, sí, claro. De rock, pero de esa época, no sé si era como los roquenos. Claro. Eso es lo que tenemos que entender. Yo también, para poner un poco en contexto a las personas que no conocen tanto de esta rama, que no es su responsabilidad. ¿Qué están hablando? Yo les digo que, por ejemplo, es la poesía y la música de la época de Sor Juana Inés de la Cruz, que es una buena reseña como para preguntarse eso. ¿Nosotros realmente conocemos la música conventual que se hacía en el siglo XVIII y XVII? No, ¿verdad? O sea, no todos la conocen. Y realmente lo importante de esto es que es patrimonio nacional, así como la infraestructura arquitectónica, como el acervo, como todo el acervo desde bibliográfico y todo. La música también es parte del patrimonio histórico. Ustedes normalmente se presentan en el DF, en Cuernavaca, en donde ustedes radican. ¿En qué momento podemos verlos aquí en Puebla? Verlos y escucharlos. Pues eso venimos. Ah, sí, bueno, eso me gusta, ¿eh? Es que obviamente este género es muy específico, entonces siempre buscamos recintos que estén relacionados. En la Ciudad de México se hizo un circuito que también era de música barroca, y no solamente estaba Cariaego, sino que había otras agrupaciones, y se hizo en un lugar, ¿no?, que también es totalmente apto, ¿no?, que es en Regina Coelho. Y, bueno, se sintió la energía muy distinta. Ahí también hemos hecho presentaciones de libros, en fin. Y siempre buscamos ese tipo de espacios, y sabemos que Puebla tiene esos espacios. Así que dijimos, bueno, vamos, antes que nada, a disfrutar, a inspirarnos, y a ver si es posible presentar algo por aquí, que, bueno, por lo que hemos visto yo creo... Seguro, ¿eh? Seguro hay. Segurísimo. Ya lo verán. Y hay público, afortunadamente. O sea, la gente aquí valora los muebles de época, las pinturas, sí conocen o también nos hemos topado con gente que nos recibe en los museos o como guías, y que realmente saben del tema. Sí, claro. Así que eso es lo que verdaderamente estamos buscando, personas que lo aprecien y que quizá lo vean como algo lejano, pero de pronto lo puedan ver ya representado y eso lo disfruten también. No es sobra de la casualidad el que Puebla sea la ciudad de México, un país que tiene mayor cantidad de expresiones culturales. en todos los órdenes. Claro, sí. ¿Se puede vivir de esta actividad? Porque cualquiera pensaría... Se puede vivir de cualquier forma. Tú lo estás demostrando. Si quieres vivir... El maestro va a responder esa pregunta. Si quieres vivir como vives tú, es complicado. No entendí, no entendí, ¿eh? Así déjalo, así déjalo. No, nos lo vivimos bien. Se puede vivir. Se puede vivir. No, ya lo sé, pero... Es que, insisto, yo les veo a ustedes en la calle y no porque etiqueten y discriminen y mucho menos, pero todo me imaginaría menos que integraran un grupo... De este concepto. Exacto, de esta naturaleza, ¿no? Entonces, este... A veces... A veces pasa la gente conmigo, ¿no? Saben lo que soy. A veces los estereotipos que construimos... Claro. Pues son desastrosos, son nefastos, ¿no? Sí, dependiendo en qué tipo, ¿no? La mayoría de personas que viven de esto actualmente son catedráticos en los conservadores más importantes del DF. O sea, esa es realmente la primera y segunda generación. Ellos viven ahora de eso. Mi generación, más o menos, y se puede decir aproximadamente 10 años mayores que yo, o personas de 40 años, algunos tienen apoyos a través de bellas artes, de la universidad y todo, ¿no? Otros, que son unos pocos como nosotros, son independientes. Son ramas diferentes y son gastos diferentes. Sí se puede vivir de esto, pero pues dependiendo también el capital de uno, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tocan el clavecín que no tienen clavecín. Entonces, realmente, la mayoría están ligadas a la universidad y todo se queda solamente en la UNAM. En el ámbito de la propia institución. Por eso yo me atrevería a decir que la mayoría de mexicanos no conocen esta música porque todo está cerrado institucionalmente o lleva años así. Y a un grupo muy selecto. Pues a un grupo de universitarios y de maestros, exactamente, ¿no? En la universidad no le llega a todos, tal vez, la propaganda de que va a haber un concierto de música virreinal y todo esto. Siempre se queda en muy pocas manos. Entonces, por eso nosotros somos de las personas que ya salimos de toda esta parte académica y que estamos buscando hacer cosas en cualquier otro lugar, ¿no? Un clavecín. Adelante. Es que yo te iba a decir. Yo creo que de Leo... Te voy a decir como decía el intérprete de Fox. Yo creo que Leo, en todo caso, no sé si estoy correcto, Leo, la pregunta es, ¿es caro presentar un espectáculo de esto? O sea, ¿qué se necesita dentro de los instrumentos? O sea, ¿qué tan caro es presentar esto? Porque también deben tener unos elementos muy, muy específicos, ¿no? Para empezar, la cargada del clavecín. Exacto. Porque el clavecín pareciera un piano de cola, ¿es correcto? Más bien, yo diría que un piano de cola parecía un clavecín porque uno fue antes que el otro, ¿no? Sí, sí es un instrumento difícil de manobra. Pero tampoco es la gran cosa, ¿no? No es como si dijéramos, vamos a sacar el órgano de la iglesia, ¿no? No, o sea, tampoco es para tanto. Sí, es difícil manoblarlo. En cuestiones de infraestructura, es caro en el sentido de que los instrumentos antiguos son caros porque, para empezar, en México hay muy pocos constructores. Entonces, la mayoría de personas que nos dedicamos a esto, tenemos que pedir instrumentos en el extranjero, traerlos, pagar aduana. O sea, un clavecín, pues, es de estos instrumentos, de los más caros que hay. Eso es uno, ¿no? La infraestructura de instrumentos. Y luego dos, son los años de educación que tenemos nosotros. O sea, yo llevo más de 10 años educándome aquí, en México, tomando clases, estudiando y todo. Y hay personas con las que colaboro que hicieron 15 años en Europa con trayectoria y todo. Entonces, eso es realmente lo valioso de esto, ¿no? Que uno puede decir, ¿pero qué cuesta o cuánto cuesta o cuánto no cuesta, no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos de valor en esta música. Aunque ya comentaste que sí hay algunos apoyos de Conaculta y de las instituciones vinculadas, en términos generales, ¿las políticas públicas favorecen? Uy. No, 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 pero mira, aquí ya me gustaría entrar a otra parte contigo, que es ya vincular todo esto con tu programa y con lo que estaban hablando ustedes. No, no existe, y eso también es bastante lamentable, que el Estado, que es el que nos rige, pues, no apueste en su mayoría. Sí hay, claro que hay una infraestructura, ¿no? Pero como en muchas cosas no es lo suficiente, ¿no? Entonces, en esa cuestión yo quiero decirte que todas las actividades artísticas y todas las humanidades son lo que, además de la participación ciudadana, como veo que hacen aquí en tu programa, es lo que aleja a las personas de la corrupción, de la violencia, de todas las cosas que estamos hablando o que estuvieron hablando, las artes son lo que impulsan también al cambio, ¿no? Entonces, realmente así como debería de haber o debe de haber para la educación una gran infraestructura, un gran apoyo, para las artes debe ser lo mismo, para los artistas, el buen arte, lo voy a manejar así, debería de haber este apoyo, porque imagínate, yo llevo presentando unos años música que se escribió aquí en la Catedral de Puebla, hace 500 años, y pues ahorita yo no he recibido ni un 5 de nada, ¿no? Y fue una investigación que yo hice de años, buscar personas con cuales hacer un grupo, hacer el grupo, montar todo esto, entonces, bueno, no es que yo estoy buscando un recurso, pero pues sí debería de haber uno, ¿no? La verdad es que sí debería de haber alguien que le interesara esto, porque, les repito, es patrimonio nacional, y aparte hablando humanitariamente, es como se combate toda esta negligencia y todo esto que está pasando en México, se combate con las humanidades. Cualquier persona que esté acercada a cualquiera de las bellas artes, va a ser difícil que se involucre en otros casos, ¿no? En otros temas. En la delincuencia, para decirlo pronto. Sí. Así es de que, a ver si tú empiezas a acercarte a... Te voy a echar un clavecín. Yo creo que aquí interesante, perdón, sí es determinante, y lo hemos dicho, no podemos armar planes de seguridad de una mejor sociedad si las bases que son este tipo de elementos culturales, educativos, pues no llegan a los estudiantes, a los jóvenes, que son los que en todo caso tienen que apreciar y tienen que reconocer esto. Y volviendo al tema de Puebla, pues sí es lamentable que en una ciudad donde se engendró todo este tipo, gran parte de este tipo de música, pues no estén interesados, ¿no? Porque además van con el contexto, pues desde arquitectónico, desde histórico, y sí sería interesante que las autoridades, pues abrieran este tipo de espacios, ¿no? Les dieran la oportunidad, porque ni siquiera les dan la oportunidad, por lo menos que vean que sí hay gente que les gusta. Quisiera yo añadir brevemente que ya se empiezan a ver, empieza a ver luces de esto en el Museo Internacional Barroco, que lo quiero reconocer. O sea, justamente ahora hubo un ciclo relacionado a todo esto que va totalmente acorde a esta cultura. Entonces sí, empieza a ver luces, y bueno, te repito, nosotros somos de las personas, también es cuestión de los artistas, ¿no? Somos de las personas que estamos saliendo ya a lo que no es Ciudad de México a presentar, a buscar todo esto que... La Morelia... Pero la recompensa la van a tener poco a poco, ¿eh? Las cosas no se dan por obra de la casualidad, las cosas hay que generarlas, generarlas, pero en todo siempre los procesos no pueden prescindir del factor tiempo. Así que, pues es una tarea, pero pues ustedes están muy chavos. Yo sí quiero irlo a saber, por favor. Yo sí quiero irlo a saber, cuando tengan algo, por favor. ¿Vas a pagar lo que...? Si es dinero, es barato. No, es que ustedes no saben, pero este hombre, como está muy vinculado al tema político, todo es millones... Uro nacloyo. Uro nacloyo. ¿A ti no te administran? Algo con que quieran terminar esta entrevista, Atena. No, pues muchas gracias por el espacio, y bueno, pues quiero decirte que te felicito por tener esta radio por internet. Yo la última radio que pisé fue justamente por internet. Estuve también en FM, y bueno, como lo comentábamos hace un rato, la radio tiene una... Te va orillando a no poder hablar ya de nada, ¿no? Entonces ya de pronto ya lo único que puedes hacer es dar la hora, ¿no? Y dar el número telefónico de cabina. Entonces, sí se necesita abrir más espacios, y de pronto yo pude experimentar la libertad que esté en una radio por internet. Y desgraciadamente nos la terminaron censurando también, ¿no? O sea, así que, ojalá que eso no te pase bien, yo creo que... Pues yo quisiera, pero para eso le tienen que llegar al precio. Ah, sí, allá no llegaron. O sea, así de simple, ¿no? Bueno, les llegaron las cosas bien. Pero ahí yo voy a mandar a mi emisario, aquí a Bruce Yulis, para que... Sí, pero esto es una lámula hermosa. Esto, o sea, el difundir la palabra, difundir diferentes proyectos, tener tantos invitados, que es algo que nutre muchísimo la radio, escuchar muchas voces. Porque de pronto el mismo locutor leyendo pensamientos totalmente rosas, harta. Pero ahorita que te estaba escuchando dije, mira, está diciendo conceptos necesarios que no se están diciendo en las radios de FM y AM. Entonces, este es un proyecto que espero que siga prosperando. Y yo te voy a decir, con toda la franqueza, que por supuesto, y ya te lo comentaba fuera de micrófonos, estamos camino al octavo aniversario, a partir de una independencia, a partir de una libertad, a partir de una pluralidad, que no ha sido fácil, pero estamos muy orgullosos de eso. Claro, el cambio empieza por uno, ¿no? O sea, no podemos esperar que el cambio venga de fuera si uno no está haciendo absolutamente nada. Gracias, Atena. Gracias a ustedes. Espero que esta es la primera de otras muchas ocasiones. Por supuesto. A Puebla seguro regresamos y más estando tan serio. Muy bien. Gracias, Atena. ¿Con qué terminas, Pablo? Pues yo solamente quiero adelantar que Leobardo ya se comprometió a invitarnos a su aniversario. Qué mal, ¿eh? Que me estés exhibiendo. Ya te comprometiste. Bueno, espérame. Yo quiero ir. Qué bueno. Y claro que sí, nada más que ahora vamos a hacer una reciprocidad. Claro. Vamos a ver con cuánta gente podemos colaborar para que vengan. Y en ese octavo aniversario se presenten ustedes. Claro, va a ser un evento tuyo y auspiciado y bajo el nombre de tu estación, Leobardo. De México prioridad. De México prioridad. Búsquenos como Arcadia Ego. Eso es. Arcadia Ego. Eso, en redes sociales. Arcadia Ego en Facebook. Estamos en Facebook y en Instagram. Instagram. Arcadia Ego MX porque Arcadia Ego es una banda de rock de Estados Unidos también. Pero bueno, no hay que ver el concepto. Arcadia Ego MX. Es correcto. Instagram, Facebook. Sí, lo ven como música barroca. Así se va a ver. Arcadia Ego, música barroca. ¿Usted cómo está en Facebook? Yo les sugiero, yo estoy en Facebook como Leobardo Espinosa Rodríguez. ¿Tiene usted Twitter? Sí, señor. Leo Leobardo, arroba Leo Leobardo 2. Perfecto. Yo estoy como Bruce Yulis. Estamos, los voy a buscar de todos modos en Twitter y en Facebook. Y yo les digo que si quieren saludar a Bruce Yulis, aprovechenlo ahorita. Porque saliendo, se marea el tipo de manera que se pierde el piso. Así es esto. Así es esto de la fama. La fama. Por mi coche. Pues hoy me encantó el programa, mi querido Bruce. Pues Leo, la verdad es que fue muy variado. Encontramos muchas, muchas respuestas a dudas que teníamos. Pero no a todas. Así que dentro de ocho días trataremos de encontrarlas. Vas a venir. Te van a dar tu beso. Yo espero en Dios que tu presupuesto alcance para el próximo programa. No, ahí. Ya no, espérame. Bruce no estará el próximo lunes. No hay dinero. No hay dinero. Pásela bien. Como siempre yo le recuerdo, usted tiene su propio criterio. Haga lo que crea conveniente. Nada más después no se queje. Asuma las consecuencias. Si lo que hizo no fue bueno, no sé qué. Aguéntese. Si lo que hace no es bueno, por lo menos que sea rico. Para que cuando pase... No le haga caso, hombre. Gracias al equipo de producción. Javier Águila, Iván Aguazzi, Humberto Rivera. Le iban al Santos, ¿no? A los Santos. América. Sí, mira, mira al América. Córtale. Gracias a todos los que nos ven. No se ven. No discutan por política. La política antes o después se va al carajo. Sus amigos nunca van a ir. Ya, ya, córtale, hombre. Vamos. Gracias.